¿Qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Espero te encuentres excelentemente bien. Mira, te comparto los avances del proyecto J más G Control. Estuvimos evidentemente analizando toda la información que nos brindaste. También considerando evidentemente tus comentarios y solicitudes por parte del proyecto para poder avanzar en el desarrollo de este. En el caso de este tipo de proyectos donde al final de cuentas el nombre o la identidad de la marca son iniciales de alguna palabra o nombre que en este caso tengo entendido dentro del formulario. No se me explicó el por qué el nombre, lo cual es importante. Pero si no me equivoco, por ahí leí, no recuerdo dónde, que se llama Jesús García. Supongo que viene de ahí. Y también, si no me equivoco, estoy hablando con Marisol, no con Jesús García. Pero bueno, para mí es importante entenderlo para poder plasmar al final de cuentas y identificar la esencia y poderla plasmar dentro de la identidad digital y gráfica. Porque si no estamos en la misma sintonía, pues evidentemente el resultado no va a salir favorable. Pero bueno, una vez teniendo esto claro, pues evidentemente decidimos arrancar el proyecto con esta fase de diseños preliminares, dándole una esencia a la J y a la G como identidad de la marca y aprovechando estos dos iniciales para ser el frente de la marca. Entonces optamos por diferentes diseños preliminares, que es lo que les voy a exponer en este preciso momento. Siempre me gusta, siempre me gusta aclarar que el objetivo de este video no solamente es evidenciar mi trabajo, sino también involucrar al cliente. Ya depende evidentemente del cliente que tanto se quiera involucrar. El cliente es que me dan ese voto de confianza al 100% y otros clientes que quizá tienen un poquito más claro lo que quieren. Pero es muy importante eso. Y como otro segundo punto, también es importante entender que en esta fase, como les comento, no está aún terminado. Es un proceso, estamos en la fase, estamos en un 35% del proceso, 35, 40. Entonces ya vamos encaminados y agarrando vuelo para poder terminar el proyecto. Pero sí es importante entender que todavía no se ha terminado y que incluso el tema del color todavía no lo involucramos como tal, sino que ahorita estamos trabajando solamente en el tema de la silueta. Pero bueno, sin más perámbulo, sin más perámbulo vamos a avanzar con el proyecto. Primero que nada, quisimos elegir una tipografía adecuada que pudiera tener los elementos y las características necesarias para ser adecuada para la visión que se desarrolló con el tema del diseño. Entonces optamos por esta tipografía y es la tipografía base que vamos a utilizar. ¿Qué buscamos? Evidentemente es una empresa de instalación eléctrica y de alguna manera automatización de sistemas eléctricos. Quisimos que la identidad de la marca, identidad del logo, evidentemente fuera algo muy, muy formal. Al final de cuentas estás trabajando con la industria y no es un comodito, no es un servicio o un producto básico. Es un producto más técnico y justamente es lo que buscamos representar dentro del diseño. Entonces optamos por esta tipografía y optamos por agregar evidentemente una figura, un ícono de un rayo. Aquí lo estamos modificando para poder obtener un resultado como este que fuese mucho más viable. Aquí se obtuvieron distintos caminos que se pueden desarrollar. Uno de ellos es este, donde el rayo se puede integrar en la G dando esa sensación de que es una J y la G, pero donde se involucra un rayo que es el corte de la G. Aquí es un poquito complicado. Al final de cuentas la idea de nosotros como diseñadores es prácticamente soltar la creatividad y empezar a soltar diseños preliminares y una lluvia de diseños y empezar a jugar con el tema del diseño para poder llegar a un mejor resultado. Tal de cual no tenemos un mapita exacto de cómo vamos a llegar al resultado, pero justamente en soltar la mano figurativamente hablando prácticamente vamos a llegar al resultado. Entonces tenemos un diseño preliminar como este donde se involucra la J y la G y el rayo pero también aquí obtuvimos una opción también viable donde el rayo no se va a involucrar como tal en la G sino en medio. Y aquí jugamos con un tema sensorial de la vista donde involucramos el rayo dentro y en medio de la G y la G y genera un resultado bastante atractivo. Empezamos a jugar con el tema del tamaño, de posición, de disimetría para llegar a un resultado como este. Ya lo puedes ver que el rayo está integrado en la J y la G y no se llega a perder la J y la G. Y obtenemos un diseño como este. Si lo vemos desde lejos podemos ver perfectamente el rayo podemos ver perfectamente la J y perfectamente la G y en la parte de abajo agregamos control. ¿Qué sucede con este tipo de diseños? Que realmente me gusta bastante. Sucede que jugamos con todos los elementos y todos los íconos y lo agregamos un diseño que congloba una simetría perfecta para poder mostrar la marca. Al final del cuento es como se llama la marca. Se llama J más G control. Entonces aquí el más de alguna manera se involucra con el tema del rayo y el rayo representa al tema del ambiente o la industria eléctrica. Entonces creo que aquí se juega perfectamente con los dos elementos donde involucramos la J más que es el rayo G y involucramos la G y abajo control. Es un diseño que se me hace sumamente atractivo y que en la siguiente fase vamos a empezar a ver el tema del color. En dado caso que se busque un diseño más neutro buscamos colores básicos, monocromáticos pero en dado caso que se busque un diseño más moderno podemos trabajar incluso con temas de degradados para darle un diseño más atractivo. Pero creo que al final de cuentas se está logrando el diseño. ¿Qué más? Entonces también tenemos obtuvimos esta opción también digo no la descarto donde la G se vuelve un botón de power de incendio apagado. Aquí podemos buscar la manera de colocarlo pero pues esto fue un diseño como muy extra. Y ya también teniendo otro diseño preliminar o quizá totalmente distinto tenemos como base el tema del rayo completamente a 90 grados en el tema de los ángulos y aquí trabajamos con algunas curvaturas por ejemplo en esta parte en estos vértices y también en la parte de arriba para generar un diseño quizá menos abrupto por así decirlo generamos un círculo en la parte de afuera rellenamos el color del rayo y obtenemos un diseño así como tal generamos algunos cortes y eso lo podemos tener como base de este diseño preliminar también generamos algunas variantes como cortes solamente en el lado izquierdo solamente aquí se pierde ya el rayo trabajamos también con este otro diseño donde se obtiene cortes en los extremos pero también un trazo que viene a delimitar el tema del rayo entonces tenemos diferentes temas de diseño que podemos desarrollar como propuestas finales evidentemente entonces como les comento estamos a un 35% del avance del proyecto y en la siguiente fase vamos a pulir en la siguiente fase se llama desarrollo y optimización del diseño con respecto a los diseños preliminares vamos a pulir el diseño vamos a mejorar el diseño vamos a empezar con el tema de colores para poder llegar al resultado de las propuestas finales entonces por mi parte es todo por favor de haber visto el video para poder no perder ningún detalle en todos los que tengan alguna opinión alguna propuesta idea o algún comentario háganlo saber con mucho gusto para poder ejecutarlo saludos 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 saludos